Bueno, vamos ahora a hablar de la cumbre del ALBA, terminó en Venezuela, vamos a hacer el análisis que va a pasar en Panamá. Me acompañan, por una parte, Militze Padilla, ella es periodista, jefa de información de Venezuela al Día. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Alfredo Ortega, que nos tenía abandonados, hoy regresa, periodista venezolano. Alfredo, qué bueno verte nuevamente. Gracias, Félix, buenas noches. Quiero comenzar un poco, ¿qué visión tienen de lo que ocurrió en esta cumbre del ALBA? Maduro movilizó a los aliados. El otro día, y quiero saber qué piensan de esto, vi en un momento determinado que Maduro dijo, señor Obama, usted está mal informado. Me da la impresión de que como que estaba restándole culpabilidad, desde su punto de vista, a Obama en las decisiones que había tomado con las sanciones contra funcionarios de Venezuela, como que lo informaban mal. Habló del jefe del Comando Sur, se refirió a militares, se refirió al entorno de Obama, pero no era Obama. Y hoy nuevamente vi una declaración en la que me da la impresión de que baja un poco el tono. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? Comienzo contigo. Mira, yo creo y estoy convencida de que el presidente Maduro se ha victimizado con esta situación de las sanciones de los Estados Unidos hacia Venezuela. El presidente Maduro ha dicho, yo quiero buscar un acercamiento con Estados Unidos. Le vino como anillo al dedo para llegar a la cumbre del alba. Por supuesto que sí. Entonces, él ha tomado ese rol de yo soy la víctima, Estados Unidos me quiere perjudicar a mí, yo no he hecho nada. Cuando realmente Estados Unidos lo que está viendo es lo que está detrás del presidente Maduro, que es la herencia del presidente Chávez, y todos los países que vienen, con los cuales ellos han hecho alianza, Rusia, Irán, Cuba, o sea, todos esos países que es lo que está detrás de Venezuela, eso es realmente lo que, por eso es que realmente el presidente Obama dice que Venezuela es un peligro para la región. Alfredo, ¿qué piensas de esto? Yo estaba diciendo que se ha bajado un poco el tono, sé que todo eso es política, ¿no? ¿Pero lo ves así? Pobre de nosotros, Félix, si tratamos de entender lo que dice el señor Maduro, el dictador Maduro, porque no hay otra forma de llamarlo. El sábado estaba haciendo un ejercicio militar diciendo que estaba listo para la invasión, que si a Estados Unidos se le ocurría, les iba a cortar la cabeza, y hoy dice que, bueno, presidente, reconsidérelo, yo lo llamo a un diálogo. Es decir, Maduro dice una cosa, en ese sentido es hasta peor que Chávez, dice una cosa diferente todos los días. Bueno, Raúl Castro está dando la mano con los americanos y por otro lado condena todo lo que está haciendo Washington con relación a Caracas. Exactamente. Efectivamente, así que los disparates de este señor son a diario, así que el enfoque de esta discusión, Félix Militze, es en los términos que corresponde decir que Venezuela es una dictadura, que en Venezuela se violan los derechos humanos, que Venezuela está vinculada a las peores causas de la humanidad, que Venezuela tiene un grupo de países aliados que son dictaduras. ¿Qué es el ALBA? El ALBA son 12 países, pero esos 12 países hay 5 más o menos grandes y los demás son unas pobres pequeñas islas sin ánimo de menospreciar. Pero son las dictaduras del siglo XXI los que están allí. Como ocurrió en muchas de las reuniones del CARICOM en su momento. Exactamente. Entonces, esto es uno de esos bodrios que inventó Hugo Chávez para buscar, digamos, comprar esas voluntades internacionalmente, como lo hace también en UNASUR, como lo hace en la OEA, donde controlan 20 votos fácil de los 34, y por eso escogieron, bueno, este era el candidato único, pero igual era el que escogieron hoy, Almagro. Es decir, de esta reunión del ALBA no se podía esperar otra cosa que el gran jefe del ALBA, que es Raúl Castro, llegar a Caracas y con honores militares y que salieran con la declaración que ya sabíamos antes de la reunión. Una declaración antiimperialista, ¿no? Hoy designaron que Ecuador iba a ser el país que iba a conducir el diálogo, el Correa no pudo ir, mandó a su, valga la redundancia, a su mandadero, el canciller Patiño. Es decir, de esta gente no se puede esperar nada, pero sí hay que destacar la solidaridad entre ellos. Solidaridad que no existe del lado de los países democráticos. Ellos sí se reúnen, ellos sí hacen comunicados, ellos sí se apoyan, pero los venezolanos estamos esperando que los países que son democráticos, que tienen instituciones, como por ejemplo Chile, por ejemplo Perú, por ejemplo México, Colombia, estamos esperando los venezolanos de bien y que queremos la libertad, que esos países digan, se pronuncien en los términos que corresponden. Bueno, pero a eso yo le sumo también que esos países del ALBA son países que están pegados a Venezuela porque Venezuela siempre les da algo. Bolivia, Ecuador, Cuba. Pero la chequera ya no tiene fondos. La chequera está en sus últimos saldos. Félix, pero te digo algo, no tiene fondos para los venezolanos, pero recuerda que los venezolanos no son prioridad para el gobierno de Venezuela. Es decir, Cuba no suelta a Venezuela hasta que no la deje como Haití o como un país africano. O sea, ese cuento de que se acabó la plata para Cuba, yo no me trago ese cuento. Cuba está buscando una nueva fuente de financiamiento a través de la relación con Estados Unidos, quiere que vengan las empresas porque de tontos no tienen un pelo, por eso tienen 56 años en el poder. Porque saben que Venezuela está quebrada. Pero de que siguen viviendo de Venezuela, Félix, eso es una realidad. Maduro, que es un títere de Castro, va a preferir mil veces permanecer en el poder gracias a la estrategia política de Cuba que usar ese dinero para importaciones o para resolver los problemas de Venezuela. Lo que está claro es que no les importa en lo absoluto resolver los problemas del país. Y eso es un concepto claro porque la mayoría de la gente lo trata como un mal gobierno. O sea, la gente habla de Maduro como un presidente que es un mal gobernante y no como una dictadura que está dispuesta a lo que sea, como lo ha demostrado hasta ahora, con tal de permanecer en el poder. Tengo aquí declaraciones de Maduro que hablas de la oposición. Porque nosotros no tenemos oposición. Lo que tenemos es una derecha de rodillas a la embajada de los Estados Unidos que trabajan como títeres de ellos. No tenemos oposición constructiva, positiva, propositiva, nacional. No hay oposición nacional. Tenemos una derecha oposicionista pitiyanqui. Eso es lo que hay. Es muy lamentable decirlo, pero es la realidad. Así que nosotros tenemos que ser gobierno y oposición también. ¿Gobierno y oposición también? Mira, para empezar, en Venezuela yo creo que no hay un solo partido de derecha. Este discurso es ridículo. La mayoría de la oposición, eso que se llama oposición, reunido en la MUT, en la Mesa de Unidad Democrática... El discurso ese de la oligarquía y todo eso pasó. Bueno, es lo mismo, exactamente. Pero mira que lo sigue usando. Por eso es que esto no puede ser analizado en los términos convencionales, en los términos, digamos, lógicos. Porque esta gente no responde a eso. Esta gente tiene otra forma de, digamos, procesar los hechos con una sola, digamos, intención. Y es permanecer en el poder como sea. Bueno, justamente, permanecer en el poder como sea. Por eso es que Leopoldo López está preso. Por eso es que a Antonio Ledesma hoy le privaron de la libertad. Se la ratificaron. Por eso es que María Corina ha sido perseguida. Y eso te dice lo que hace el régimen con la voluntad de la gente. Félix, ahorita la oposición quiere ir a unas elecciones parlamentarias y se están inscribiendo y van a ser primarias. Lo que acaba de comentar Militze, esos tres ejemplos son perfectos. Antonio Ledesma, el alcalde más votado. Lo secuestraron. La primera vez le pusieron una autoridad, le quitaron todas las competencias. Perdóname, con relación a ese tema, quiero saber el punto de vista de ustedes. El otro día aquí en el programa tuvimos un debate sobre el tema oposición, venezolanos todos, había uno de ellos que decía que no era oposición sino resistencia. Y el tema era, se debe participar, debe la oposición, la resistencia, la disidencia, como se le quiera llamar, debe participar de estas elecciones o no. ¿Ustedes qué piensan? Yo sí creo, yo sí creo porque mientras la oposición, llámese como se llame, no participe, vamos a seguir teniendo el madurismo o el chavismo o los chavistas, o como lo queremos llamar, dentro de los poderes. ¿Fue un error en el pasado el no haber participado y haber entregado el país literalmente al gobierno? Es que yo creo que sí, mi opinión personal, yo creo que sí fue un error haberle regalado la Asamblea Nacional a los chavistas. Yo creo que es indigno participar, o sea, a ese punto. Pero no tiene un precio político alto eso. Por supuesto, pero es que en estas circunstancias todo tiene un precio político muy alto. Félix, hace dos años, 14 de abril del 2013, el pueblo venezolano hizo a Enrique Capriles presidente de la República. Esa elección la ganó la oposición, confirmado y reconfirmado. El hecho de que el gobierno, el régimen, no haya hecho el reenconteo de votos, así lo determina. ¿Y qué pasó? Se robaron la elección, la oposición, por el motivo que sea, no quiso pelear el triunfo. Luego decidieron ir a unas elecciones de gobernadores, unos meses después, de 23 gobernaciones, la oposición ganó a duras penas tres. Entonces, tengamos en cuenta que esto es una dictadura, pero es una dictadura moderna. Si la oposición se hubiese retirado en el pasado, en elecciones recientes, no estaría María Corina Machado ahí. No saldría el nombre de María Corina Machado fuera de Venezuela. No se sabría quién es María Corina Machado. Tienes un buen punto, pero ¿de qué sirvió? En última instancia, ¿de qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para que Diosdado Cabello la destituyera. Para que le quiten el audio en la asamblea cuando Diosdado no le da la gana que los diputados hablen. Pero de esa forma se le ven los colores al gobierno. Se sabe exactamente cómo piensan y cómo son. Bueno, efectivamente, pero ¿cuál es el efecto real de participar? Mira a Ledesma, un hombre intachable, el alcalde más... El alcalde más gotado y terminó en la cárcel. Aquí, Félix, de una vez por todas, hay que poner a los comunistas, al régimen, ponerlo de un lado y la oposición se tiene que poner de otro lado y decir, mira, aquí hay una diferencia. Ellos no terminan de hablar claro, no terminan de decir que en Venezuela hay una dictadura. Pero también, disculpa que te interrumpa, Alfredo. Creo que también, si la oposición no se hace sentir, como dice él. Si María Corina no hubiera llegado a la Asamblea Nacional, no hubiera pasado todo. Es verdad, la sacaron, porque realmente le expropiaron su cargo. Pero ha sido la única manera que el mundo se dé cuenta de las atrocidades y de la falta de gobierno que hay en Venezuela. No estoy de acuerdo. ¿Fue más efectivo participar en las elecciones o lo que hizo Leopoldo López, apoyado también con otros políticos, de llamar a la gente a la calle? Eso sí puso en evidencia el carácter dictatorial, sanguinario, criminal de la dictadura de Maduro. 44 jóvenes asesinados, miles de presos, miles de torturados. Eso puso en evidencia ante el mundo que en Venezuela el régimen de Maduro está dispuesto a lo que sea. Si tiene que matar a estudiantes, los mata. Si tiene que torturar. Para mí, esos son los temas importantes. Tengo que ir a una pausa. Regreso con los dos. Vamos a la pausa rápido y vamos a redondear, a terminar ya este tema aquí en el programa. Gracias.